Desde lo alto del fondo del mar Y no es que quiera disimular Jamás se me dio bien luchar Prefiero que seas feliz aunque sea sin mí Combine el amor brutal con la desidia La distancia con tristeza y con alcohol Y enterré bajo la arena La pena pero el mar la devolvió Tuves de nata y algodón Intercaladas con el sol Y entre calada y calada Dejas entrever tu sonrisa Que es tu curva más bonita de mujer ¡Oh! 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 Desde aquel día que probé tu sabor no he sabido ver El mismo brillo, la misma belleta en otra mujer Y a veces pienso que lo hago mal Jamás se me dio bien llorar Quisiera poder ser feliz aunque sea sin ti ¡Oh! ¡Oh! Y entre calada y calada y calada Y entre calada y calada Dejas entrever tu sonrisa Que es tu curva más bonita de mujer ¡Oh! 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 ¡Oh!